Pues en algunos supermercados donde la gente está peleando, sí señores, la gente está peleando porque hay personas que están comprando grandes cantidades de roscas porque ellos se dedican a revenderlas pelea por la rosca del Día de Reyes. Bueno, a mí me da un poquito de risa el fenómeno porque es que los videos en redes sociales son bastante, bastante chistosos, bastante graciosos. ¿Por qué la gente está haciendo esto? ¿Por qué la gente está peleando por una rosca de reyes? Caramba, le acabo de sacarlo. A ver. ¡No! Bueno, y aquí la parranda continúa porque digamos que hoy, que es 6 de enero, ya le podemos dar como esa despedida a todo lo que es la celebración de Navidad. Y acá en México se celebra el Día de Reyes. Sé que en muchos otros países también se celebra, pero aquí particularmente, al igual que en algunos países de Europa, se parte lo que es la rosca. Por supuesto, aquí tenemos una rosquita de reyes. Y es una tradición que es muy bonita porque, ya ustedes van a ver, porque uno la empieza a picar y a quien le salga un muñequito, esa persona tiene que pagar unos tamales el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. Así que, bueno, yo estoy ya aquí con plato en mano, tacita de café en mano, para poder disfrutar de esta deliciosa rosca de reyes. Y ustedes me van a acompañar a deleitarme con esta ricura. Y bueno, como les decía, aquí tenemos nuestra deliciosa rosca de reyes. Y les quiero mostrar algo porque acá, digamos que aquí en México, ustedes saben que siempre hay mucho de todo. Todo es así como exagerado, como delicioso. Y obviamente que la rosca, pues, no se podía escapar de esta cultura mexicana. Y no solamente tenemos una rosca convencional, como la podemos encontrar en cualquier parte, sino que también tenemos lo que es la rosca de Hershey's, de Filadelfia, de crema de nata, de nuez, la napolitana y, por supuesto, la tradicional. Vamos a abrir esta rosca a ver cómo está. A ver qué tal, a ver qué nos depara el destino. Porque aquí ya tenemos un cuchillito para empezar a cortar la rosca. Y que, como les dije, la tradición consta en que quien saque el muñequito tiene que pagar unos ricos tamales el 2 de febrero, que es el día de la candelaria. Bueno, miren, yo ya ando aquí, por favor, enfoquen, yo ya ando aquí con cuchillo en mano, pero no es que yo cu*** a nadie, es que voy a cortar la rosca a ver si saco el muñequito. Y les quiero contar que a mí de lo que más me gusta de la rosca son estas fruticas que tiene aquí arriba, como las pueden observar, porque la verdad es que son súper, súper deliciosas. Bueno, y ya sin más preámbulos, y dejemos ya de tanta habladera, porque yo estoy que me como esta rosca, porque ya estoy antojada. Vamos a comenzar a picar y, por supuesto, que... Bueno, yo quiero empezar por aquí. Vamos a ver. Caramba, ahorita voy a sacar el muñeco. A ver. ¡No! ¡No! Ay, no mames, me pasé. Ay, creo que eso no se puede decir. Le saqué la cabeza del muñeco. Ya va, o sea, en la primera corta le saqué el muñeco, pero ¿qué es esto, vale? ¿Será que trae más muñecos la rosca de Reyes? Bueno, eso lo vamos a estar averiguando ya mismo, a ver, porque ya por aquí ya yo voy perdiendo. Bueno, hay roscas que he partido en años anteriores y traen varios muñequitos. Vamos a ver si esta es igual o si solamente trae un solo muñequito, porque así es así, yo ya me fregué. Bueno, yo voy a cortar entre aquí y aquí. A ver, que tampoco puedo andar de hambriada, por quererme quedar con todas las frutas. Ah, no, miren, ya aquí no hay muñequito. Aquí ya gané, aquí tengo otro pedacito de rosca, así que... Miren esto. Esto es higo. Esto es higo. Voy a comernos. Me encanta, está muy rico. Pero bueno, no todo podía ser color de rosa en este Día de Reyes, en este momento tan especial donde estamos partiendo la rosca. Porque estamos viendo aquí en México un fenómeno bien particular, bien extraño, que se está dando en estos momentos, pues, en algunos supermercados donde la gente está peleando. Sí, señores, la gente está peleando porque hay personas que están comprando grandes cantidades de roscas porque ellos se dedican a revenderlas y la gente que solamente va a comprar una o dos roscas, lo que ellos quieran. Pues esta gente está súper molesta y la verdad es que, bueno, a mí me da un poquito de risa el fenómeno porque es que los videos en redes sociales son bastante, bastante chistosos, bastante graciosos. No me cabe en la cabeza como en un país donde abunda todo, pues, sucedan este tipo de eventos. Afortunadamente no ha habido lesionados ni nada, pero realmente es algo que a uno lo deja como que pensando, como que analizando, como que no entiendo muy bien por qué la gente está haciendo esto, por qué la gente está peleando por una rosca de reyes. Entonces, yo sinceramente pienso que, pues, al final, digamos que la tienda como tal no tiene alguna política que prohíba vender ciertas cantidades y que, pues, cada quien es libre de comprar la cantidad que quiera. Sin embargo, si ustedes ven estos videos en redes sociales son bastante graciosos, son bastante locos. Yo no sé qué opinan ustedes. Si quieren, compártanmelo allí en los comentarios para ver cuál es su opinión, para conocer cuál es su posición ante esta pelea por la rosca del Día de Reyes. Ya este pedazo yo lo acabo de cortar y yo pensé que no traía nada porque aquí no se ve nada y aquí tampoco. Pero, ¿qué pasa? Que si abrimos la bendita rosca, miren, nos vamos a dar con una aguara que mala suerte, vale, me saqué los dos muñecos que traen los saqué yo. Ay, ya va, que hasta se me cayó. O sea, los dos muñecos los saqué yo, así que, bueno, muy mala suerte en este Día de Reyes porque la tradición indica que yo tengo que pagar los tamales y yo no me imaginé que a la primera yo iba a sacar ese muñeco. Por aquí tengo al perrito que quiere, quiere rosca. Ten, primero la huele porque, ajá, por si acaso. Pero bueno, nada, miren, esta tradición de verdad que está súper linda, súper bonita. Es una especie de compartir en familia o con los amigos y yo creo que eso es lo más importante y ese es el trasfondo que realmente, pues, puede tener cualquier tradición el hecho de poder compartir. Y obviamente, pues, claro, obviamente que, eh, dije dos veces, obviamente. Pero sí, les quería decir que también, obviamente, que poder disfrutar, disfrutar de lo delicioso porque además que, bueno, son, este, son roscas de Reyes, es pan que está fresco, está recién hecho, entonces está suavecito. Y la verdad es que para mí lo mejor es poderlo acompañar con un cafecito. Mucha gente suele acompañarlo aquí en México con chocolate. De hecho, me he dado cuenta que son bastante, este, como de tomar chocolate con cualquier tipo de pan. Pero, pues, a mí ustedes saben que a mí me encanta el café y yo ya previamente me lo había servido. De hecho, voy a tener que calentarlo porque ya para mí esto ya está frío. Así que, pues, nada, yo voy a seguir aquí comiéndome mi rosca de Reyes. Y recuerden que si este video les ha gustado, suscríbanse a mi canal que esto es totalmente gratis para que sigamos conociendo un poco más de la cultura de México. Para que sigan conociendo cómo es la vida de una extranjera viviendo en este increíble país. Por supuesto, no olviden darme un like, regalarme ese like que no les cuesta absolutamente nada. Y, pues, nada, les mando un beso y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!